¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de fin de semana. Aquí pues resumiendoles todo lo que pasó estos días y para que terminen la semana bien informados. Gracias a la persona que me hizo este videíto, no estás colaborando con mi obsesión con el perreo de Lady. ¡Ay, ustedes son lo máximo! Y también les voy a informar que subí nuevo video a mi otro canal. Pueden ir a verlo aquí abajo. Está en la descripción el link. Vamos a empezar porque parece que Camilo sí va a colaborar con Shawn Mendes. El mismo Camilo pone remix. Se viene el remix como descripción justo cuando está con él. Así que seguro será todo un éxito. Todos nos quedamos asombrados por este video donde esperábamos el beso de la divasa con Rafa Polinesio. Leslie, esto no es una broma. Nicole colocó un video donde decía que un príncipe la estuvo coqueteando, la buscaba. Y pues la gente quiere saber quién es, todo el mundo le gusta el chisme y ella misma lo acepta. ¡Wow! Todos son chismosos, me encanta, sí. Sí que sí somos. A Aldo lo vieron besarse con alguien en la discoteca muy apasionadamente. Y como las imágenes estaban un poco oscuras, pensaban que era Carol o tal vez podría ser Carolina. Yo al principio sí pensé que era Carol, pero dije no, 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 son amigos, no creo. Y resulta que es Yailin según los comentarios. Aquí está ella, que tal vez o no. Siguen haciendo las comparaciones entre Tao Betancourt y JD Pantoja. Y pues parece que Tao está bastante pendiente de estos edits. Que ya no quiere pelear con la gente y solo pone, ay mis niños, ay mis niños dejen de hacer eso. Es lo que quiso decir creo yo. Por otra parte la gente se hace famosa por ser el doble de alguien. Esta persona se hizo viral porque dicen que tiene un poquito de Scar Day y un poquito de Kim. Y los comentarios están vueltos una locura. Pasamos a la sección al Chile sí. Al Chile en serio, ¿por qué Lionfer está en Chile? Olviden eso. Lo importante es de que tiene una nueva mascota. Me encanta el conejo, está re contra lindo. Y lo malo es que le estaban acusando de que ella había llevado la variante Delta a su país. Porque la prensa sacó un comunicado comentando los casos de variante Delta. Y comentaron que una menor de edad está haciendo su cuarentena con PCR negativo que recién llegó a los Estados Unidos. Pues tenía la variante y todo el mundo ya a Lionfer. Lionfer también salió a decir que ella no era por si acaso. Volviendo al lado sentimental le hacen estos edits. Donde dan a relucir que ella se enganchó con el agusto. Y ella al principio se reía, pero ahora dice ya basta, por favor, ya no me lo recuerden. Sí, ya tiene para recordar unos collares que se pidió por Amazon. Cuando pensaste que ibas a durar y le encargaste collares iguales por Amazon. Ay, pobre. Por otra parte, pues la de Lionfer no le gusta que le diga mantequilla a Karol. Cae en la mantequilla. Yo no entiendo, hermano, ¿por qué conchetumare le dicen así, güey? No, hermano, o sea, si a ti te cae de mano una persona, está bien, pero no disfrutándola mal, güey, ni insultándola, ni comentándola. Es buena de respeto, güey. O sea, es tener empatía, hermano, por lo menos, no sé. Si te cae mal, hermano, ten empatía y piensa que a ti no te gustaría que te trataran así. Para la gente que creía de que Lionfer tenía algo en contra de Karol, no es así. Y para los que creían que Karol se había metido en lo de Rod con Fer, parece que no. Entonces no hay ninguna rivalidad. Lo dejó en claro. Lo que sí no dejó en claro fue que ibas a tener una bendición, Fer. ¿Cómo sí? ¿Te acuerdas que cuando estábamos en llamada te conté algo? Ajá. Y te dije que como que no. Ajá. Dejar algo de mujeres. Ay, ya, 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 ya. ¡Buena, sí! ¡Ay, comenta! Güey, estaba tan feliz y lo atraje con mi mente. Güey, porque parecía bastante, güey. Güey, te lo juro, te lo juro que te iba a llamar y te iba a decir, güey, a la porfez. Sí, gente, porque, bueno, no queremos bendiciones. Pero ya pasó el susto, ya pasó. Ay, las caras que traían. Igual la clara que no va a ir a los premios. No está, no está ahí, está en Chile. No va a ir. Están en Chile, sí. Y no, no, ya los pedimos que no, no voy a ir. El que tampoco va a ir a los premios es Augusto, que le ponen, preparado para los premios, no voy a ir. O sea, ninguno quiere ir, están tristes. No se sienten con ganas de ir. Es más, Augusto verá colocando canciones en TikTok que dicen que extraña a alguien, y obvio, todo el mundo le etiqueta a Ian Fair. O sea, si quieres olvidarla, no vas a poder porque los fans no te dejan. Y ya por ahí le dicen que ya no se ve como antes. Ya volveremos, dice él, ya con todo, con fuerza, algún día. Yo digo que vuelven, ¿ah? ¿Quién más apuesta conmigo? Pasamos a la sección que la va a extrañar. El Rod Contreras colaboró con Emir, que es uno de los coreógrafos, o sea, ese coreógrafo es alucinante. Lástima que vive en otro país. Pero que te hace bailar, te hace bailar. Si tú no sabes bailar, él te hace bailar. Pero nosotros entrémonos en el chisme. Pues resulta que el Rod colocó este TikTok, donde dice, cuando él piensa que yo probé sus babas primero. Y creían que era para Augusto. Y el mismo Rod aclaró, no, 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 innecesario, o sea, no es para él. Entonces buscamos a otra persona y resulta que no era para Augusto, sino la pelea viene con el César Pantoja. Cuando él había hecho este TikTok. Cuando sube videos con ella, pero yo la besé. Y entonces viene la respuesta del Rod, cuando él piensa que yo probé sus babas primero. Quiere decir que el Rod la besó primero. Y él no probó las babas del César, sino el César probó las babas del Rod. Pero tanto eran los comentarios que al Rod no le gustó mucho esta situación y decidió desactivarlos. Y ustedes preguntarán, ¿quién fue la causante de pasar las babas de un lado al otro? Pues fue Karol. Técnicamente vendríamos a decir que se pelearon por Karol. Así como para aumentar el chisme. Y hablando de estos chicos, Karol y Rod colaboraron con los chicos Poliamor. De verdad que estas coreografías que hacen con estos chicos, primero fue con Q1, ahora con ellos. Son bien chéres. Amaranta dice, está increíble el video, sí, está muy bueno. Qué asco con la gente que hace ciberbullying, sean más empáticos. A la gente no le gusta porque sale con Karol, pero al Rod le encanta, dice, me encanta. Yo creo que ya se debe acostumbrar ver al Rod con la Karol. Miren que en ese TikTok le dicen, quédate con alguien como te mire Karol. Y Karol pone como carita de, ay, que sí es cierto. No peleen tanto con Karol, porque se queda en la familia. Igual siguen los edits en contra de ella, tachándola como mantequilla. Bueno, ella responde, dice, innecesario. Y Jimena también. ¿Qué pasó? ¿No tienes vistas ni mencionar a alguien más? Ya que tanto le dicen mantequilla, Karol habla al respecto. ¿Por qué te dicen mantequilla? Y si el problema era que ella se metió en lo de Rod y Fer, bueno, Fer ya la defendió, ¿no? Continuando con Karol, ella misma dice que le gustaría colaborar con Dome, que le cae muy bien. ¿Harías colaboración con Dome? Claro. ¿Vas a hablar con Dome? Claro que yes, yes, yes. ¿No quedó algo con Dome así? Sí, en mi otra cuenta tenía videos con ella, pero como me la eliminaron, pues ya no las pude recuperar. Me gustaría colaborar con la Dome Luchis, con la Dome otra vez, y con Kimberly y Juan otra vez. Y también insinúa que le gusta a Rod Contreras. ¿Te gusta a alguien? Yo ya lo he dicho. Sí me gusta a alguien, pero no sé si quiero algo con esa persona en estos momentos. Tócate el pelo si te gusta a alguien. ¡No mames! ¡No! ¡Es pura! No es cierto. ¡Es pura! ¿Cómo que van a inventar lo que quieran? Es pura, es pura amiga. Yo les digo, yo les digo, mientras más atacan se va a quedar en la familia. O sea, hasta han sacado este edit que parece que está embarazada. Claro, yo creo que no, porque por tocarse la pancita, como dicen en los comentarios, no es que estés embarazada. Pero para la persona del edit hay una posibilidad. ¿Cómo también hay una posibilidad que Rod extrañe a I Am Fair? Yo les cuento, Rod hizo este TikTok donde la canción hablaba de extrañar a alguien. Y justo enfoca la letra I y la letra A, que vendría a ser I Am Fair. Porque no va a ser Dian Melipa o I Kiarol. No queda, solo queda con I Am Fair. ¿Qué será? Y yo para que nadie se pelee, mejor que el Rod se quede con Eddie, ¿verdad? ¡No me puedes pensar aquí, güey! ¿Recuerdas cómo lo grabaron? ¡No me puedes pensar! Sí, yo vi esos videos. Obvio, están jugando, no son ellos. ¿O sí? Pasando con la Dome, parece que está bastante triste. Me da ansiedad saber que mi estado emocional depende de alguien más otra vez. Y Deco también tiene unos tuits medios extraños. Conocer tanto a alguien y saber por qué hace cada cosa, cada gesto. Mi especialidad es no quedar bien con nadie. Y por ahí dicen que la Dome borró este tuit. Cuídala, ya sufrió bastante. No le está pasando nada bien. Pero Dome, alza el ánimo. Me mandaron este video donde, al parecer, se refiere a Abigail. La misma pregunta que hizo Kuno. ¿Matar a tus copias o colaborar con ellas? Y es que no colaboraría con ellas. A mí me da igual el hecho de que la gente se corte el cabello como yo. O sea, no me da igual, pero sí es como, ah, pues qué cool, güey, que lo hagas. Qué buen pedo. Pero el hecho de que a cada rato en sus videos usen mi nombre. O qué rayo, qué opinas de Dome. O te cae mal Dome. Es como, güey, pues, ¿qué tengo que ver yo en tu vida? O sea, entonces... No creo que colabore, no creo que colabore nunca. Y para esto sacaron que Abigail puede estar embarazada también. Porque se tocó la pancita y está en fotos así, sugerentes, de bendición. O sea, vienen las bendiciones de 2022. Y para Dome Lipa. No te pongas triste porque tienes a tu amigo Daniel Fraga pendiente. Está esperando el momento. Dice que tú le gustas. ¿Te gusta o te gustaba Dome Lipa? No me gusta. No me gustaba. Es que, no sé, es el mismo tema con varia gente. Yo a Dome también aquí, muchísima señoría, muy real. Y yo siempre tuve un cariño hacia Dome. Siempre, desde que yo la conocí, yo la vi toda tierna, toda dulce. Le dije, le dije, todo, me gusta. Pero yo estaba muy borracho. O sea, no era el momento. Y como que eso siento que acabó. Acabó todo. Pero ya al día siguiente hablé con ella, le dije como que, bueno, como panas, como amigos. Además, deja en claro que si tú le dices para estar, él está dispuesto. Si Dome te dice para andar, ¿sí harías? Sí. Sí, no lo pienso. Así que Dome, yo siempre lo he dicho, Dome es la niña de mis sueños. Uy, ¿y si te le dices a cantar? Estaba haciendo escoger. No, 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 aquí te voy a cantar el rod. Un poquito más y se pone el moñito, ¿no? Habla también del rod que le cae muy bien ahora. O sea, yo a Rod lo amo, lo adoro. También es de mis mejores amigos. Yo lo conozco desde hace dos años, güey, también. Y lo quiero muchísimo. ¿Cómo sería, Domefraga, Domegra? Por otra parte, Mont y Edwin comentan acerca de Rod Lipa. Quieren que regrese Rod Lipa. ¿Tú quieres que regrese Rod Lipa? Lo que mi amiga le pidió. Así es. Claro, ya no se quieren meter, dicen, no, que vean ellos. Hablando rapidito de ellos, Mont le borraron un video que hizo con Edwin. A nuestro canal un video de 24 horas y los papás. No nos borraron. Pero pasó que no nos borraron. O sea, lo subimos ayer, nos borraron. Porque se ven unas partecitas donde la niña... ¿Puedo decir? Sí. O sea, no voy que, sino que no voy a hacer que aquí me... Donde la bañamos. Donde la bañamos. Y aparentaba que ella estaba desnuda, pero traía calzoncito. Pero más nunca salió, ¿verdad? Igual ya volvieron a subir el video y está ahí en YouTube. Y otro video donde me etiquetaron bastante es donde Ingra Tags reacciona a la dome número 3. Que ahora ya no es la dome número 3, sino vendría a ser la Mont. No, no se parecen nada. Es broma. Y hacen que Ingra Tags cante para ver si de verdad no utiliza Autotune. Porque para eso es. Porque si no, ¿por qué tanto exigen que cante? Me dijeron un secreto tuyo. Lo pienso todo el tiempo. ¿Qué conmigo quieres ver el mundo? Y es el momento. ¿Les gustó o no les gustó? Pasando con nuestro amigo Kevlex, que está en sesiones románticas con la Nacha. Le dice, pero no se ponga nerviosa, nena. Enamorado el Kevlex. Pasamos a la sección... El cuno ha abierto sus puertas y nos permite tirarle hate. Ok, como veo miles de veces este comentario en mis videos. Este va a ser su espacio. Aquí en este video me pueden tirar todo el hate que quieran. Decirme de todo, cualquier cosa que se les ocurra. Me da mucha risa porque en el video los comentarios son puro amor y love. No hay hate. No está el hate. No, mentira. Broma, no vaya a tirar hate tampoco. Nosotros amamos al cuno acá, ustedes lo saben. Y nos gusta que se metan polémicas porque miren esta. Esta usuaria de Twitter, Jessica España, imagino que representa influencers o tiene que ver con el medio. La cosa que coloco. Cada vez que conozco un influencer o artista, recuerdo y admiro más la humildad, educación y amabilidad de J Balvin. Entonces nos da a entender que conoció a alguien muy crecido y a ella no le pareció que está correcta. Pero el problema viene cuando el manager del cuno coloca esto. La gatada que te hizo ayer Jimena. Jimena colocó. Qué mal. No me puedo tomar fotos con ese artista si no me paga. Vete del evento de ese artista entonces. ¿Qué haces ahí? Y ya sabemos que cuno y Jimena no se caen y el manager coloca a una Jimena. ¿Con quién la vamos a relacionar pues? Y cuno contestó. Creyéndose la más top y le apestaba la boca horrible. Aparte el artista tan emocionado que estaba y qué fea manera de ser. A mí me dirán que no tengo humildad y soy grosero. Pero jamás he perdido la noción de dónde vengo ni mi educación. No por nada estoy donde estoy. Entonces la cosa se prendió y el manager siguió. Estar de moda sencillo. Mantenerse de moda no lo creo. Veamos quienes llegan al 2022. ¿Qué mal acostumbrados tienen a los artistas en México? ¿No quieres dar entrevista? Ábrete entonces. Obviamente la gente empezó a defender a Jimena en estos comentarios. Y la misma Jimena había tuiteado que no se iba a meter más en polémica ni en los problemas. Cada uno con su roche. Igual ya no encontré el tuit. Yo lo busqué por mar, cielo y tierra. Pero sí lo había leído. Claro ellos pueden decir. Ah yo no dije. Yo dije una tal Jimena Pérez. Pero ya pues. Bueno el cundo como siempre no se hizo problema. Sigue disfrutando su vida. La polémica fue un día nada más. Al otro día ya se olvidó. Y está con Kim Chantal, con Sofía. Pariseando. Pasamos a la sección. Privé. Quédate aquí para ver a Privé. El Naim está enojadísimo con unos premios. Que uno imagina que son los premios miau. Que se metan por el... Todos los premios. Nuestro premio es ver que algunos se quedaron la noche sin dormir por votar. Sí, son los miau. Básicamente porque nosotros marcamos un antes y un después. Y si no se dieron cuenta de quién es Privé, tranquilo. ¿Qué se darán cuenta? No necesitamos ningún premio. O sea, ¿el enojo es verdadero? Igual me intriga saber si es en la categoría de grupo o team. ¿Quién ganó el team? ¿Por qué? Porque Privé tiene un fandom grande. O sea, son cinco. Cada uno tiene millones. Es grande. Pero tampoco para que te enojes así, amigo. El que sí va a estar en los premios presente es Ralf. Que parece que va a estar de presentador. ¿Cómo están? Estoy aquí en los ensayos de los premios MTV Miau. No se los pierdan este martes a las 10 de la noche por MTV y también por... Ya no sé si ponerlo aquí a Ralf en Privé porque... ¿En qué quedó? ¿Estás o no estás? Comenta pues. Lo que sí nos dedicó otro tuit. Bueno, Tefa. Y estamos esperando el chisme sumo de hoy. Amigo Ralf, gracias. Los chisme sumos son martes, jueves y domingo. No te los pierdas. Tampoco quieras video todos los días. No me estés explotando. Tan bello. Si pueden, van y le agradecen a Ralf en su último video por vernos. Y a ver si te haces alguna polémica para ponerte aquí. No nos caería mal. El que sí nos dio de qué hablar bastante estos días fue Libardo. Ahora me entero que hay nuevo ship con la JJ. Libardo y Jimena. ¿Qué probable hay de que se bese? Yo cuento. Uno. Un beso de pico. A ver, tú cuento. A la de tres. Yo cuento y tú respondes. Pon bien, pon bien. Bueno, nosotros dos decimos. Uno, dos, tres, dos. Naim pone carita desonrojado. Aarón también. Naim pone el libardito como miró a Jimena. Y hasta tiene nombre. Se llama Libena. Y nada, al final no quedamos en que nada porque pues no se nos ocurrió nada. Entonces literalmente, nada, que le dé rabia a gente. Aunque se enoje. Limena. Punto. Porque si nos nos ofreció ese nombre que pusiste tan feo que no sé qué. Ya, normal. Todo esto pasó demasiado rápido. Igual a JJ no le gusta ese nombre. Quiere que lo cambien. Que suena como a limón. Y por supuesto tienen que bailar la respectiva bachata porque si no, no son un ship oficial. ¿Te acuerdas que tú dijiste que cuando volvieras a ver a Jimena iban a grabar una bachata? ¿Y por qué? ¡Miren! ¿Quieres bailar una bachata? No. No, pero allá no en transmisión. Dice que se hacen, unos dicen que es de Capricornio y otros dicen que es de cáncer. ¿Sabes bailar bachata? No. ¿Pero yo te enseño? No. ¿Qué? ¿Me te lo toqué? La papá es muy buena bailando, o sea, aprendería súper fácil. En los comentarios le piden a Jimena, Jimena, por favor, baila bachata, pero ella dice que no sabe bailar, que lo va a intentar. Son varios comentarios al respecto. Hasta le pusieron que por favor bese a Libardo. No sé si pasará. Lo que sí va a pasar es que van a bailar la bachata porque parece que están practicando. Ya, pero después que venga la bachata, no vengan que no me gustó y a los comentarios negativos. Porque ustedes piden bachata y después se enojan. Oficialmente, también aparte de Libena, oficialmente, Jimena es hija de Jan. Calva, aquí está la sobrina. ¡Soy tu hija! Eso, la hija. Me siento señor. Y me supongo que de Darian, ¿no? Porque ¿quién es la mamá entonces? Ella hace contenido de Darian. Y como ella es su hija, pues puede preguntarle si va a tener algo con Libardo. Jimena. ¡No, cállate! ¿Te has sentido atraída por Libardo? ¡Chau, chau, chau! Güey, es que una vez yo hice un video con Darian, el de preguntas incómodas, y me dijeron como quién es si te hace más guapo. Y yo no respondí que Libardo, porque tú tienes una novia, Ralf, pues, creo que ahí estaba con amorosa, creo. No sé cuándo fue tan grave, pero... ¡Ay, lo sacábamos! Ya que no nos dejó claro lo de Libardo, pregunto por Emilio. Oye, ¿tú y Emilio qué son? Nada. Ven, gente. Pues si no fuiste con uno, a lo mejor con el otro, ¿no? ¿Cómo se? ¿Cómo es esto? ¿Te besaste con alguno? No. ¿De Tinker? No. ¿No? Bueno, me besé con uno, pero yo me salí. ¿Con quién? Contesta, no seas suyo. No, nada. Ya confesaste que sí, pero dijo que ya se salió. Pero entonces sí, ¿no? Antes. ¿Qué? ¿En algún momento? ¿Emilio? ¿Qué es momento? Con alguno de... No, 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 que sí te besaste con alguien. Ah, es que... O sea... ¿Te besaste? Sí, no. ¿Con quién? Es que... Es que si digo algo, se va a poner a salir. Pero es que fue media luna. Pero bueno, les voy a decir. Me besé con alguien que yo lo besé cuando yo ya no estaba en el team. Y él tampoco ya estaba en el team, tampoco se salió, entonces supo que ya no se salió. Por ahí escuché que se besó con alguien que ya se salió. Entonces podría ser Aarón. Pero no está confirmado, solo estamos tirando ahí una idea al aire. Y así abriendo un paréntesis, la Jimena canceló su cumple. Sí, es una lástima para mí tener que decirles esto, pero he cancelado mi cumpleaños. Dejen de emocionarse, ya no se va a filtrar nada. Ya no va a pasar nada. No voy a hacer absolutamente nada. Yo creo que ese día voy a morir. Es que todo el mundo está por otros lados. Parece que no iban a estar. ¿Vieron? Por eso mejor lo canceló. Volviendo al tema privé y JJ. Así como el Jan tiene derecho a preguntar, Jimena también. Y nos revela el último beso de Yarian. ¿Cuándo fue el último beso de Yarian? Ya no sigo confundiendo con las horas. Igual Jan ya no disimula tanto que le gusta a la fera. Aviso. Uy, esa cosa rica que llegó. Uy, me pone. Entonces como yo les decía. ¿Estás bien? Llevaro. Buenas tardes por la mañana. ¡Qué bien! ¡Vean! ¿Una foto? ¿Con las manos así? ¿O es así? No me puede echar, señorita. Por otro lado, pues, Jan, Orson, Naim hicieron un dúo. ¿Dónde faltarían los otros integrantes como para cerrar? Que Privé está vivo todavía. Naim por bromear pone, aprovechemos porque el libardo está ocupado, está entretenido. Entretenido con Jimena, supongo, pero va a ser seguro el dúo. Lo que sí nos preguntamos es si Ralph hará el dúo. ¿Se imaginan que lo hagan todos menos Ralph? Ya nos daríamos cuenta de muchas cosas. Para terminar, acusan a Naim que acosa a Mar por este comentario. Que le ponen, tócate el pelo si te acosa a Naim y ella se toca el pelo. Y ya habíamos hablado de que los comentarios que salen, que nosotros vemos, ellos todavía no los leen. Pero bueno, en lo que sí están criticando a Mar es que le preguntaron si les cae bien Privé y esta fue su respuesta. No sé si me cae bien Privé porque yo no los conozco. Si me habéis visto con alguna persona en vídeos o en lo que sea, pues sí os puedo decir si me cayó bien o no. Y seguramente si grabé con esa persona es porque me cayó bien. Pero bueno, a ver, sí conozco a personas con las que no he grabado del mundillo, pero casi ninguno. Con la mayoría, no sé. Claro, todos estábamos esperando lo políticamente correcto. Sí, sí me caen bien pero aún no los conozco. Ella de frente tiró, no, no los conozco. Y sonó como un poco rudo. Y hasta a mí me hace dudar si les cae bien o no. Ya lo veremos cuando vaya a México porque dice que se va. La voy a liar. Pero si este vídeo llega a 70.000 comentarios, juro por mi madre que me planto en México. Jurao. Tiene que haber colaboración con los chicos Privé. Así que se vienen más chismes. Pero esperen, esperen, esperen. ¿También puede haber colaboración entre Darian y Rod ya que ahora se conocen? Ayer vi al Rod. Al Rod ayer lo conocí. Nunca lo había visto en persona y ayer lo conocí y me cayó muy bien. Es muy buena onda. O entre Dome y Mariam. Tócate el pelo si me quieres. No ocupo de tocarme el pelo, sí te quiero mucho. ¿Cómo te cae Dome? Me cae súper, súper bien. Creo que la he visto nomás una vez o dos. Creo que una. Me cayó muy bien. Está loca. Me encanta porque ya se están juntando todos, ya se están conociendo y pueden hacer más videos entretenidos y mucho más contenido. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram, puedes ir a verme por ahí y seguirme. Y no se olviden de ir a mi otro canal a darle amor a mi nuevo video. Aquí abajo estoy dejando el link. Vayan, vayan, vayan. Muchas gracias a todos los que comentan. Los que están pendientes siempre salen por aquí. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias chicos.